Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Soy Yuruga Reyes y con la música de Sonic Heroes estamos aquí las 6 super más gros por Wii U en tener online y prácticamente estoy jugando con Pito Oscuro porque por las características que no sabéis yo que si gana un personaje y mañana termina el evento pues te dan objetos y mucho dinero si gana él, ¿vale? he intentado jugar antes pero va muy lagueado ahora va algo mejor también he intentado grabarme jugando pero no sé, me pega un tiro en otro el PC ahí con tantas cosas abiertas y bueno, en el online porque no está mal así que nada uy, que salgo de estudio la vez que me va, me gusta, lagueado grabando en el PC ahí que me pongo a mirarlo voy a comer a hacer más uy, que mala leche que tiene porque sale tantas veces el escenario mega el escenario mega se empezaría en modo C, tío no me acuerdo no, para atrás no sé no sé ¿me dais? no sé no sé eso es cierto, ha salido volando el otro y todo ahí está llamado esto ya oh, no sé no sé No sé que hay que estar nombrando, que soy yo o quién es. Venga, no estamos con la música Sonic Hero, no soy siempre que tiene música guapa, pero Sonic Boom y los de los Quails y un poco más, los de los Quails también tienen música guapa, no está como tanto. Voy volando como un pajarillo por el viento. Anda, gana Peace, esta hora que nos malaba. La putona, yo seguro que queda segundo, en el tercero. Pues está, a ver, partí que hay que lo que hace. la vuelta está guapa, eh anda, uno ya se lo he despedido, eh hey, hey, hey venga, me ciestro, he hecho fuera venga, este ya está caído ya anda, me ha quitado el mío y todo manzitos feas, cabrón aquí el robo que me ha echado hostia, maldita fea, es un muerto me ha picado, me ha picado, me ha picado me ha picado a mí echando gente no, por lo menos, mira, al tonto ya ha conseguido otra victoria más anda, el robo como se la juega, no es ando gente, no? yo es que ya saco por robot, eh el robo no es azul la cañera hostia, que ha matado ahí todo el cabrón yo el robo está hecho en máquina que no vea tú, eh el robo no vea tú, guillo claro claro que me ha ganado ya yo haber perdido por uno o cosa así claro, por uno nos quedó empatados tío no veas tú el robo, la caña que mete, no? venga, uno venga joder coño que no paran de hacerme cosas el link que pasa que está muy pesado conmigo, eh madre mía ahí está él vea, uno menos, eh madre mía qué tensión, eh qué tensión, eh hostia, no granonton, vuelve ahí, a chuparla, eh ya se han matado, madre mía no ¿qué pasa? no 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Control, eh! ¡Control a todos! ¡Uy! ¡Me están dando por todo! ¡Oh! ¡Gané con Bruno! ¡Ole! ¡Y la gente aplaudiendo! ¡Ah! ¡Muy soñó! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Oh! ¡Hostias! ¿Quién sale despedida? ¡Estoy vivo! ¡No! ¡Esto bien muerto! ¿Qué palizón la que ha habido actualmente? disappeared mira que me has pillado con eso tío, yo lo que quiero es tirarme para delante no si... otra vez segundo bueno pues ya está, aquí estoy con Doraez, pensaba que no lo va a coger por supuesto mi buen otro puto, a repartirle y ya los man nada, ya me están pegando, eh tío, están muy útiles, eh a ti te gustan los patitos venga ya, eh, tío, man, tío uy, uy, que salí muy disparado, eh madre mía, parece que me has metido un torpedo, es puro no estás así muerto ya uy, no uy 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 como fraco viene este, no? este me está quitando toda la gente, eh uy 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 ay que luna vuelve mire tiempo venga venga este espío oscuro es mío no, 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 que lo han matado y ya que me han matado, me han matado, me han matado, me han perdido la vida, me han caído en sus muelas todas joder que da, salió falta de partida bueno pues me despido, sale, hasta la próxima suscríbete, dale a like compártelo, si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres